Lo importante es que nos queremos y que nos esforzamos para que esto funcione. 90 minutos dentro de una galería de arte. Una batalla imprevisible, noble y despiadada. 22 guerreros observados por un dragón con 50 ojos. El color de la felicidad. En Canal Plus tenemos tu partido y todo lo que puedas imaginar. El domingo 5 a las 9 de la noche, el partidazo del Plus en Canal Plus 1. Real Madrid Athletic Club. Abusa de tu imaginación.